Colectivo Anderstyne Colectivo Anderstyne Colectivo Anderstyne Colectivo Anderstyne Colectivo Anderstyne Colectivo Anderstyne Y ya el Danger no se presenta, si yo no me falo, no me falo, no me falo Y ya lo más sencillo para darte a ti placer Y ya el Danger no se presenta, si yo no me falo, no me falo, no me falo, no me falo, no me falo